Oye granujas, venid aquí, venid A ver, a ver, cuéntame Voy a contar lo que me pasó el otro día con mi novia O sea, a ver, a mí también me pasó algo Vas a creer que le olía a él El coño de chipirones, por favor Es una pasada, joder Voy a mandar a la mierda, pero rápido Va, dale tronco, dale Fue algo así Nena, llevamos medio año Y ni una sola mamada Tranquilo, llévame a la cama, estoy muy excitada No para unas fresas, nata y champán francés Ni los sueñes, whisky Y encima tuyo me ves Pero que poco romántico eres, cariño Hija de puta, si ni entiendes los poemas que te escribo Empiezo a estar deprimido, vamos, sácate la ropa Muérdeme los pezones, que me vuelves loca Muy guapa abajo, vamos, sigue, por favor Oh, Dios, que me voy Aguanta, nene, que has de hacerme gozar Sí, espera, ahora vengo, voy al mueble bar Me sirvo otro copazo y me tiro al sofá Quiero beber más, no follar esa estérica que me viene a buscar Pablo, has vuelto a cambiarme por alcohol Es nuestra primera vez, no te perdonaré, cabrón Anda preciosa, ahora vuelvo contigo Te quiero mi amor, juro que yo nunca te olvido Mírame desnuda, vamos, hazme tuya Vas a flipar capulla, que no te quepa duda Pero oh, Dios, que es esta mata de pelo Hazmelo a pelo Y esta putrefacción que huelo Joder, te huele el coño, a merluza la vinagreta Da igual, fúñame ¿Cómo quieres que te la meta? Pero si eso, eso, son ladillas Me largo de aquí, cerda Estás más que jodida Te invito a otra ronda Pero ven, estoy cachonda Pero encima te descojonas Cago en Dios, la forra Más que rosa cabrona, te dejo Y si no te mato es porque quiero que otros vean este conejo Bueno, esto es lo que me sucedió con pelos y ladillas Pero cuéntame, cuéntame, Cactam, qué es lo que te sucedió a ti Va, te cuento, te cuento Son las cuatro, entro al bar A vaciar mi escritor Ve a cerrar hasta quince perreando Y los cuatas me repiten Intento tener puntería, pero me cuesta concentrarme Y a que vea carritos doble y consigue salpicarme No importa el sitio, te oscuro Hago como si no pasa nada Me apoyo en la barra Algo me agarra, es una foca en la sala No tengo oxígeno, ni espacio vital En una masa de grasa Agarra mi culo y dice Dale, llévame a tu casa Pienso en la manera de darle puerta Pero llevo meses sin meterla Así que, qué demonios, a la mierda Salimos del antro Apenas se puede mover y lo saben Yo amo una brúa Porque el bus no cabe Para encontrar su braga Entre mollas necesito una lupa Creí que me follaba Mi ex suegra al verla desnuda Pienso que esta situación No puede ser más patética Entonces me susurra Me dejas ponerme encima Su cuerpo es un planeta Estoy al norte, su agujero al sur Es como follarse a la doble femenina Es de Michael Moore Se me pasa la borracera Creo que voy a vomitar Su sudor está quitando un pantano en mi timba Mierda puta Tengo mi cuerpo pegado a tu piel Os hablé de un pantano Ahora buceo en él Voy a matarla Tengo un cuchillo bajo la almohada Aparto sus lotas Y perfono su garganta Esta historia Es pesada como ella Voy a acabarla Desperticé su cuerpo Y monté una franquicia de kebabs Llamada Carla Bueno Ares Ahora cuéntame tío Cuéntame lo tuyo Va escuchando otro ojo porque vaya tía Ya verás ya Os voy a ver tía Túmbate Anormalmente relajada Digo miénteme O follame Pero túmbate en la cama Mira rubia de ojos azules Espera en la barra Mini mini falda Corse a rayas Escote de vértigo Que paga con mamadas Tía eres un incordio Son las seis y todavía estoy sobrio Apremia la esperanza La suerte a mis espaldas Soy un tío sensible Pero quítate las tragas Paranoia y fin de semana Fuera de su espalda Enseñame las tetas Solo la puntita Que el resto no te aprieta Pero me cago en su vieja La pava era pavo Pedazo de polla La puta le iba al sado Quería salir Pero la puerta se bloquea Se apaga la luz El miedo me noquea Pero hizo de pensarlo Digo Me cago en su puta madre